Ahora vamos a comparar tres tipos de fármacos que inhiben enzimas, que son los inhibidores competitivos irreversibles, inhibidores competitivos irreversibles y los inhibidores no competitivos. Ahora aquí está lo que vamos a comparar, vamos a ir viendo cada uno de estos más específicos. Entonces, primera pregunta es si la estructura del inhibidor es similar al sustrato de la enzima. Entonces, para esto ponemos el sustrato, digamos, ese es el sustrato. Y tenemos la enzima. Digamos, esa es la enzima. Generalmente el sustrato y la enzima son complementarios uno del otro. O sea, está el sustrato y complementario, o sea, complementa la enzima. Así, o sea, digamos como que embonan. Entonces, el sustrato, la enzima y así. El sitio activo es la parte de la enzima en donde el sustrato se une. Entonces, ¿por qué lo vamos a utilizar más allá? El sitio activo de la enzima es en donde el sustrato se une a la enzima. Ahora, cuando tenemos un inhibidor competitivo, esto lo que nos está diciendo es que la molécula que estamos teniendo, este, es un inhibidor porque le está compitiendo, le está compitiendo al sustrato. Y si le está compitiendo, eso es porque la estructura de este inhibidor competidor es similar, es similar a la del fármaco, a la del sustrato. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el inhibidor competitivo es, por ejemplo, así. En donde no es totalmente igual al sustrato, pero tiene una estructura similar al sustrato, en donde bien puede llegarle encima y agarrarlo en su sitio activo, tal cual como agarra a su sustrato natural. Entonces, inhibidor competitivo, aquí el competitivo nos está diciendo que compite por el sitio activo. Compite por el sitio activo. Entonces, un inhibidor competitivo es similar en estructura al sustrato, en la parte que nos importa, que es la parte que suena al sitio activo. Aquí igual, inhibidor competidor. Inhibidor competidor es similar. Y aquí tenemos el inhibidor no competitivo. Entonces, en este, tenemos un inhibidor, algo que va a inhibir la enzima, pero no es porque le esté compitiendo al sitio activo. Entonces, por ejemplo, aquí está la enzima, y damos un inhibidor no competitivo. Entonces, por ejemplo, va a ser una molécula así, en donde no tiene nada que ver con la estructura del sustrato, pero esta se va a unir al sitio, al hostérico, o se va a unir a una parte de la enzima, que va a hacer que la configuración o que la estructura de la enzima cambie. Entonces, es el sustrato, está la enzima, y cuando llega este inhibidor no competitivo, se une a la enzima, y esto le cambia la estructura a la enzima. Y entonces, ya la enzima no agarra al sustrato, porque la configuración o la estructura de la enzima cambió. Entonces, inhibe a la enzima, o impide el efecto de la enzima, impide el efecto de la enzima, pero no porque su estructura sea similar a la del sustrato, sino porque nada más le cambia la estructura a la enzima, pero no se une al sitio activo, o sea, no tiene una estructura similar a la del sustrato. Efecto, me voy a saltar a este, si se une al sitio activo o no, que ya bastante lo vimos. Entonces, el inhibidor competitivo se une al sitio activo, por eso es competitivo. El inhibidor competitivo se une al sitio activo, y el inhibidor no competitivo no se une al sitio activo. Siguiente pregunta es, el efecto del inhibidor, o sea, el que se esté inhibiendo la enzima por este fármaco que estamos dando, puede ser terminado si aumentamos la concentración del sustrato. Entonces, S en corchetes es la concentración del sustrato, digamos la cantidad de sustrato. Entonces, si tenemos la enzima y le dimos un inhibidor competitivo, es reversible. O sea, reversible quiere decir que no es una unión covalente. O sea, está la enzima, está el sustrato. Y por otro lado está la enzima y está el inhibidor competitivo. Pero esta unión es covalente, o sea, no se van a quedar así de forma permanente. Esto es que es reversible. Si se quedan así de forma permanente, es que la unión es covalente. O sea, es irreversible que se separen. Aquí sí se pueden separar. Entonces, la pregunta es, si aumentamos la concentración del sustrato, ¿eso puede hacer que el inhibidor que se está uniendo al sitio activo de la enzima se desplace? O sea, que se termine el efecto. Y sí, entonces en este caso, sí. Porque tenemos la enzima, tenemos el inhibidor que se está uniendo en el lugar donde se debería de unir el sustrato. Pero es un asunto de cuestión de concentración. Si aumentamos la cantidad de sustrato, si aumentamos la cantidad de sustrato, nada más por fea probabilidad, es más probable que la enzima agarre al sustrato normal, al arrojo, a que agarre al inhibidor competitivo. Nada más por el hecho de que hay más, de que hay más sustrato. Entonces, si damos un inhibidor competitivo, algo que esté inhibiendo la enzima porque se une al sustrato activo, y luego aumentamos muchísimo la concentración del sustrato, la concentración del sustrato, entonces podemos terminar o sobrepasar el efecto que tiene el inhibidor. O sea, podemos, como un antietro, podemos revertir el efecto del inhibidor competitivo al aumentar la concentración del sustrato. Y esto es porque el inhibidor es reversible. O sea, aparte de que es competitivo, es reversible. Porque si no se puede separar, o sea, si no se puede separar la enzima del inhibidor, pues no importa cuánta concentración de sustrato hayamos aumentado. Si ya no se puede separar, no se puede separar independientemente de la concentración del sustrato que hayamos aumentado. Entonces, el inhibidor competitivo irreversible, su efecto no es terminado por el hecho de aumentar la concentración del sustrato, porque es una unión irreversible. Y el inhibidor no competitivo, su efecto no es terminado por aumentar la concentración del sustrato, porque aquí, estas generalmente son uniones covalentes. Generalmente son uniones covalentes. Esto es que está la enzima y se une a su sustrato. Pero si la enzima se unió a un inhibidor no competitivo y eso le cambia la estructura a la enzima, el sustrato ya no puede entrar. Y no importa cuánta cantidad de sustrato echemos, de todos modos el sustrato no va a poder embonar, no va a poder ser agarrado por la enzima. Entonces, el inhibidor no competitivo, su efecto no es terminado, o digamos, no se recupera la actividad de la enzima si aumentamos la concentración del sustrato. Entonces aquí lo importante fue que el sustrato, que el inhibidor sea competitivo, o sea, para que tenga la misma forma que el sustrato, y que sea reversible. Eso fue lo importante. Este no es reversible, entonces su efecto no se termina al aumentar la concentración del sustrato. Y este es un inhibidor no competitivo, entonces su efecto no es terminado al aumentar la concentración del sustrato. Luego, efecto que tenemos en el Vmax. Vmax es la velocidad máxima. Entonces, esto es cuál es la velocidad máxima a la que puede funcionar una cantidad dada de enzimas si tuvieran toda la concentración del sustrato. Entonces, si tuviéramos toda la concentración del sustrato, digamos que no hay límite de concentración del sustrato, y tenemos una cantidad fija de enzimas, ¿cuál es la velocidad máxima? Bueno, ahí tenemos una velocidad máxima. Ahí tenemos una velocidad máxima. Esa velocidad máxima, ¿cómo se afecta? Si tenemos un inhibidor competitivo o reversible, irreversible o no competitivo. Entonces, la velocidad máxima es la velocidad en la que la enzima agarra el sustrato y lo convierte en el producto. Si damos un inhibidor competitivo, está compitiendo con el sustrato. Está compitiendo con el sustrato. Pero, si aumentamos la cantidad del sustrato, o sea, suponiendo que el sustrato no tiene límite de su concentración, pues la velocidad de la enzima sigue siendo la misma. O sea, no se afecta. ¿Efecto en la velocidad máxima? Ninguno. No cambia. Porque aquí lo importante es que dijimos que no importa la concentración del sustrato. Está la enzima y está el sustrato. Tenemos una cantidad fija de enzimas y tenemos sustrato. Digamos que tenemos una velocidad máxima de 50 productos por minuto. Si vamos a un inhibidor competitivo, la velocidad a la que se convierte el sustrato en el producto sí va a disminuir, pues porque estamos dando un inhibidor competitivo. Pero, la cosa es que si la velocidad máxima, la velocidad máxima a la que puede funcionar la enzima, a la que puede funcionar la enzima, ¿cómo va a estar afectada? La velocidad máxima a la que puede funcionar la enzima no va a estar afectada. Porque la velocidad máxima a la que puede funcionar la enzima es, si aumentamos la cantidad de sustrato, la enzima finalmente va a poder funcionar a la máxima velocidad que tenía. Aquí lo que está impidiendo que la enzima funcione a la velocidad es que le estamos dando el inhibidor competitivo. Pero no es que no pueda llegar a la velocidad máxima, porque si aumentamos la concentración del sustrato, puede llegar a la velocidad máxima. Entonces aquí, sin importar qué cantidad de sustrato tengamos, mucha, poca, ¿podemos llegar a la velocidad máxima? Sí. Si podemos llegar a la velocidad máxima aquí, solo hay que meter más sustrato, pero la velocidad máxima no va a cambiar. En cambio, en el inhibidor competitivo irreversible, aquí sí cambia. Aquí la velocidad máxima disminuye. Porque aquí, no importa cuánto sustrato metamos, si ya la cantidad de enzimas que están funcionando son menores, pues vamos a tener menos velocidad máxima. ¿Y por qué digo que la cantidad de enzimas que están funcionando disminuye? Porque si ya el inhibidor competitivo, aunque sea competitivo, se une, pero de forma irreversible, esta enzima ya no cuenta para convertir un sustrato en un producto. Entonces la cantidad de enzimas disminuye, y es eso lo que nos importa para ver cuál es la velocidad máxima. Mientras más enzimas tengamos, más velocidad máxima. Entonces aquí, aunque aumentamos, aunque tengamos sustrato ilimitado, no vamos a recuperar la enzima. Entonces aquí la velocidad máxima disminuye. Y aquí también, la velocidad máxima disminuye. ¿Por qué? Porque es un inhibidor no competitivo. Entonces esta enzima se une al sustrato. Pero si la enzima se le une a un inhibidor no competitivo, cambia la estructura de la enzima, y ya no importa cuánto sustrato pongamos, esta es una enzima que ya no está funcionando, porque ya no se une al sustrato. Entonces la cantidad de enzimas baja, y entonces el inhibidor no competitivo afecta la velocidad máxima, disminuye la velocidad máxima. ¿Qué efecto tenemos en el KM? Entonces el KM, el KM es la concentración del sustrato que se necesita para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces aquí dijimos que en el inhibidor competitivo reversible, finalmente, aunque damos si damos una cantidad impresionante de sustrato, vamos a poder alcanzar la velocidad máxima. Entonces aquí, sí se puede alcanzar la velocidad máxima, pero la cantidad de sustrato que necesitamos para alcanzar la velocidad máxima tuvo que aumentar porque dimos un inhibidor competitivo. Ahora no voy a decir que la concentración de sustrato que se necesitó para alcanzar la velocidad máxima tuvo que aumentar. Vamos a dividir toda la mitad. Entonces la concentración que se necesitó para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, pues también va a disminuir, pero también va a aumentar. Si aumentamos la cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar la velocidad máxima, también, si se necesita eso, entonces se necesita más sustrato también para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces el KM, que es la concentración de sustrato que se necesita para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, aumenta. En cambio aquí, el KM no aumenta. Y aquí tampoco. Esto es, ya la velocidad máxima disminuye. La velocidad máxima disminuye. Pero aquí la pregunta es si el sustrato, si el, ¿qué le pasa a la concentración del sustrato relacionada a la velocidad máxima de la enzima? Entonces aquí la velocidad máxima de la enzima disminuyó. Pero nada que ver con el KM. El KM nos está diciendo esta es la concentración de sustrato que se necesita para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Esta es la velocidad máxima que se necesita para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Pero aquí ya tenemos una disminución de la velocidad máxima. Una disminución de la velocidad máxima que no va a estar afectada por el KM. Aquí el KM nos afecta. La concentración de sustrato que se necesita para alcanzar ahora lo que sería la mitad de la velocidad máxima va a seguir constante. Digamos, tenemos esta velocidad máxima antes de meter el sustrato. La mitad de la velocidad máxima es aquí. Y la cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar esta velocidad máxima es el KM. Ahora que dimos el inhibidor ya está competitivo reversible o inhibidor no competitivo la velocidad máxima dijimos disminuyó. Entonces disminuye acá. Y la cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar esta velocidad que ahora es la velocidad máxima y que está disminuida sigue siendo la misma. La cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar esa velocidad máxima es la misma. Es la misma. Entonces por eso no cambió el KM. Luego farmacodinámica. Entonces aquí ¿qué está pasando? aquí es podemos sobrepasar o terminar el efecto del inhibidor competitivo reversible si aumentamos el sustrato y eso se traduce como una disminución de la potencia de la enzima. Entonces la enzima tiene una potencia que es digamos con qué cantidad de sustrato que le damos puede generar producto y ese producto tiene un efecto. con qué cantidad de sustrato que le damos se genera un producto y ese producto tiene el efecto en los órganos sistémicos. Aquí si le damos el inhibidor competitivo ya vimos que no baja la velocidad máxima no cabe la velocidad máxima pero para sobrepasar el efecto del inhibidor competitivo reversible hay que aumentar el KM hay que aumentar la concentración del sustrato y esto ¿cómo se traduce? Que tenemos que tener más cantidad de sustrato para que la enzima siga produciendo los productos y tenga el mismo efecto entonces para tener el mismo efecto de los productos que hacen la enzima hay que aumentar la concentración del sustrato y eso el alcanzar la misma la misma eficacia el mismo el mismo efecto pero con un aumento de la concentración del sustrato es que disminuyó la potencia disminuyó la potencia se hizo menos potente la enzima porque ahora requiere de más sustrato porque ahora requiere de más sustrato inhibidor competitivo irreversible este disminuye la eficacia disminuye la eficacia y eficacia es el efecto del producto mientras más velocidad máxima más producto tenemos y entonces más eficacia aquí nos disminuyó la velocidad máxima entonces como disminuye la velocidad máxima tenemos menos eficacia aquí no cambia la potencia porque dijimos la cantidad de sustrato que se necesita para ir alcanzando las velocidades máximas no cambia lo que cambia es cuál es la velocidad máxima pero no la cantidad de sustrato que se necesita para alcanzarla entonces la eficacia que es el efecto que vamos a tener por el producto de la enzima está disminuido porque tenemos menos producto y porque tenemos menos producto porque disminuye la velocidad máxima de la enzima y lo mismo aquí y ahora el esquema pues el esquema yo lo puse aquí pero es está de encima está de encima y en lugar de que agarre a sustrato natural agarra al inhibidor competitivo agarra al inhibidor competitivo y es irreversible entonces bien en un ratito el inhibidor competitivo se puede salir del sitio activo y se puede unir el sustrato natural aquí tenemos la enzima tenemos el mismo tenemos un inhibidor competitivo que puede tener la misma estructura solo que es irreversible o sea que este no se va a disociar de la enzima entonces ya no importa cuánto sustrato metamos no se va a disociar de la enzima no va a poder agarrar la enzima no va a poder agarrar el sustrato porque ya no se separa de este inhibidor y aquí el inhibidor competitivo hay inhibidor no competitivo esta de encima y al unirse al inhibidor no competitivo que nada que ver con el este activo cambia la estructura de la enzima digamos cambia la estructura de la enzima ahora sí y entonces aunque aquí esté el sustrato aunque tengamos el sustrato ya el sustrato ya no embona o ya no se puede encajar en el sitio activo de la enzima porque el inhibidor no competitivo cambia la configuración o la estructura de la enzima entonces inhibidor competitivo reversible su estructura es similar al sustrato inhibidor competitivo irreversible su estructura también es similar al sustrato lo que importa es que dice inhibidor competitivo el inhibidor no competitivo su estructura no es similar a la del sustrato Se une al cito activo, si es competidor, si se une al cito activo Si es no competidor, no se une al cito activo El efecto es terminado por aumentar la concentración del sustrato Para eso se requiere que sea competitivo el inhibidor Y que sea reversible el efecto Si es irreversible, pues aunque metamos sustrato Más sustrato no pasa nada Y si el inhibidor competitivo no se une al cito activo Pues de nada sirve que aumentamos la cantidad de sustrato Entonces solo este se puede sobrepasar si aumentamos la concentración del sustrato El efecto de la velocidad máxima no cambia para el inhibidor competitivo reversible Porque no está afectando la cantidad de enzimas funcionales Solo está compitiendo con el sustrato Pero no cambia la cantidad de enzimas funcionales En cambio estas, si nos están quitando enzimas funcionales Esta porque son irreversiblemente al cito activo Y esta porque cambia la estructura o la configuración de la enzima Y entonces ya no se une al sustrato Efecto en el KM Aquí el KM aumenta La velocidad máxima no cambia Pero la cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar la velocidad máxima aumenta Dicho de otra forma La cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar la mitad de la velocidad máxima También aumenta Y en estos no cambia Aquí lo que cambia es la velocidad máxima Cuál es la velocidad máxima Pero no cuál es No cuánto es el sustrato que se necesita para alcanzar la velocidad máxima Y farmacodinámica Esto es disminuir la potencia Y en estos disminuir la eficacia Y aquí está el esquema Y aquí está el esquema